En el PRM, las aguas siguen turbias. Oigan esto, lo último que se ha propuesto, y que en verdad a mí me parece razonable, pero no necesariamente conveniente, al menos para el presidente Luis Abinader, es la creación de un organismo que esté a la par de la famosa dirección ejecutiva en la cual están actualmente, y Tobiz o no, Roberto o Ángel Salcedo, que son los elementos que componen la manzana de la discordia, a un punto de que la misma Farideh Raful en una declaración que algunos han criticado, pero que yo valoro, y la valoro porque cada vez que un político hace un ejercicio de honestidad, yo lo tomo en cuenta. Y Farideh fue honesta cuando dijo que en un organismo político, todo aquel que aspire a ascender tiene que hacer trayecto, tiene que ganar méritos, refiriéndose a Roberto Ángel Salcedo, que honestamente llegó como un parveno a ese partido a ocupar un cargo en la dirección ejecutiva del mismo, que es el equivalente al comité político del PLD. Farideh Raful me parece que tiene razón en eso, pero más que ello, fue honesta, fue sincera, y eso hay que reconocerlo. Entonces, hay una propuesta en el PRM, oigan señores, una propuesta para crear otro organismo en ese partido, en el cual estén figuras como Guido Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Alburquerque, el erudito, el polímata, como le digo yo, algo sencillamente excepcional a nivel intelectual, no al nivel de Pedro Núñez, pero en política, al menos no, Ramón Alburquerque, el erudito. Entonces, en ese organismo estarían las figuras, básicamente, que no están en la dirección ejecutiva. Pero inmediatamente usted imagina la existencia de ese nuevo organismo, tiene que preguntarse ¿y qué va a ser ese nuevo organismo? Se plantearía como un organismo que representaría a las bases y que estaría en comunicación con la dirección ejecutiva, planteando precisamente los intereses, las inquietudes de esa base. Hasta ahí, todo me parece fenomenal, al menos en teoría todo bien, pero esto representa un problema para Luisa Benadera, porque vamos a llamar a las cosas como son. Que en su momento, el doctor Gómez Mazara no lo dijo, pero yo se lo saqué en cara y él me dijo que no. Yo le dije, en una entrevista hace unos meses, ha sido, todo lo que está pasando en el PRM ahora mismo es lo que quiere el presidente y él se hizo, digamos, el indiferente ante ese planteamiento. Sin embargo, hoy día sale hablando frontalmente de cara a Luisa Benadera, igual que lo hizo en su momento el ingeniero Ramón Alburquerque. Entonces, señores, ese organismo es un problema para Luisa Benadera, porque la razón por la cual tenemos esa dirección ejecutiva y tenemos a personas como Roberto Ángel Tracedo y a Ito Bisonó, es porque él entiende que son figuras que son totalmente leales a él en función de intereses, no humanamente, no, no, no. En función de intereses. Él no confía en Ramón Alburquerque, él no confía en Guido Gómez Mazara, porque él sabe que esas figuras no interiorizan la condición de Luisa Benadera como presidente y máxima figura del PRM. Como presidente, sí, pero no como máxima figura del PRM. Y en una entrevista, por cierto, que le concedió al colega Francisco Tavares, el mismo Guido Gómez Mazara dijo que Luisa Benadera necesita personas que él sienta en buen dominicano que le lamben. O que le lamban. Y eso va en la línea, y disculpen la palabra, eso va en la línea de lo que estoy planteando. Luisa Benadera como máximo líder de ese partido necesita sentir que todo el que está en su entorno le es afín. Y en esa línea necesita una dirección ejecutiva que sea así. Entonces, cuando a él le hablan de crear un organismo que represente a las bases y que se comunique con esa dirección ejecutiva, y que los principales miembros de ese organismo sean el doctor Gómez Mazara y Ramón Alburquerque, la reacción del presidente a esa propuesta habría sido si eso es lo que ellos quieren, que se vayan. Pero él no sabe, ni yo tampoco, si esa propuesta salió del doctor Gómez Mazara o del ingeniero Alburquerque, ahora, él asumió que la propuesta venía por ahí y dijo, si eso es lo que ellos quieren, se pueden ir. Puede parecer una posición tajante, puede parecer una posición groseramente unilateral, pero ahí yo tengo que ponerme del lado del presidente y al menos lo comprendo. Señores, yo no sé en qué va a parar esto, pero Luis Abinader ha asumido una postura equiparable a la que en su momento asumieron Danilo Medina en el PLD de cara al conflicto con Leónel Fernández cuando él mismo llegó a su punto más sensible y crítico. En esa tesitura es que está actualmente Luis Abinader. Pero yo no sé en qué vaya a parar esto, porque yo no sé a este segundo cuál será la respuesta del binomio Gómez Mazara Ramón Alburquerque. Pero el presidente no va a permitir que se dé apertura a un nuevo organismo en ese partido que representa las bases y en el cual estén incluidos el doctor Gómez Mazara y el ingeniero Ramón Alburquerque. La respuesta la repito, si eso es lo que ellos quieren se pueden ir. señores, vamos rumbo a los 300,000 suscriptores. Quiero que la gente que no se ha suscrito me acompañe en esa nueva travesía. Oigan bien, rumbo a los 300,000 suscriptores impolíticamente correcto gracias a toda la gente que durante este largo bueno, son dos años y alguito, pero para nosotros es un tiempo largo. Yo he dicho que me voy a retirar cuando cumpla 25 años en esto. Realmente tengo ya 20 años detrás de cámara. Los próximos 25 años de los cuales me quedan 23 pues para entonces tendré algunos 60 y pico de años. Me parece si hay salud. Aunque hay un amigo mío el doctor Carlos Pineda que dice que el mundo está transitando un punto tan oscuro que vamos dijo vamos el mundo se va a dividir en dos. El fascismo gay y que fue lo que dijo y el otro bueno, el fascismo gay de este lado y el autoritarismo del otro refiriéndose a Rusia y a China y a Eurasia en fin. Pero bueno, amén de esos pronósticos tan turbios si Dios quiere nos quedan 23 años de vida productiva. 23 años luego me retiro a disfrutar los últimos años de mi vida porque yo creo en la cultura del relevo. Pasarse la vida haciendo lo mismo no me parece gratificante pero mientras tanto mucho antes de con toda seguridad llegaremos a los 300 mil suscriptores. Tu marca puede estar con nosotros acá en Impolíticamente Correcto al igual que Ser Solar al igual que Viaja Tours que Lotedon y Farmacia Medicar GBC en el 829 741 3061 puedes llamar o consultar nuestros planes publicitarios para que tu marca o proyecto se dé a conocer con nosotros en todas nuestras plataformas. Tenemos cuatro canales operando TerraDAR 3.0 que es nuestra plataforma internacional donde se cae el show y el otro canal de Nody Santos y desde luego Impolíticamente Correcto la plataforma principal. Misael Guzmán candidato a diputado por el partido reformista se ha convertido o se ha vuelto objeto de burla en las redes sociales porque él ha dicho que se mantendrá virgen hasta llegar al matrimonio. Si usted me consulta sobre eso a mí yo le diría que eso es un poco delicado porque es prudente determinar cómo se maneja tu pareja en la intimidad. Es muy arriesgado descubrir eso después de la noche de boda. Esto te diría yo. Ahora bien Misael Guzmán es hijo de Jovino Guzmán mejor conocido para todo aquel que tenga más allá de 35 años como el lechuguino. El lechuguino si no me equivoco o es religioso es pastor ministro de una iglesia o sea que esa concepción o noción de las cosas o de la vida de matrimonio le llega a Misael Guzmán a través de su padre. Pero aquí lo que tenemos que considerar a nivel serio es si Misael Guzmán entiende que eso lo hace feliz y si Misael Guzmán entiende que eso lo hace feliz pues nosotros no somos quienes ni para criticar ni para burlarnos de eso. Ahora bien si él está haciendo eso por un tema de populismo por un tema de querer generar comentarios y ahí eso es otra cosa y ahí si podemos en buen dominicano apuntar hacia allá porque entonces este muchacho y yo ya ahí sí que no estoy como muy consono con eso está convirtiendo un tema privado de dos personas en un tópico digamos que se cualquieriza y es básicamente la intimidad la privacidad de una pareja antes y después del matrimonio porque con su statement lo que él está recreando es cómo tiene que ser la situación antes del matrimonio y cómo tiene que ser justamente después yo he dicho desde un punto de vista laico secular que lo prudente es que usted conozca a su pareja o a su futura media naranja pretendidamente de toda la vida conózcala antes no se vaya a la cama después de hoy en día muy poca gente hace eso pero aún así digo es arriesgado ahora si él adoptó eso seriamente ahí nosotros no tenemos nada que buscar ahora bien si es lo que dije antes es una declaración alegre para generar comentarios pues ya ahí si le da pie y cabida a cualquier crítica más allá de una simple burla pero además algo que si queda es que por lo visto todavía nosotros seguimos limitándonos a ver todo esto desde el punto de vista sexual que es por eso que no me agrada no me convence la lírica de Tokisha por citar un caso como es posible que todas las 20 canciones que tú hagas tú me hables del mismo tema o sea el ser humano tiene eso implícito pero el ser humano hace rato que trascendió la parte digamos instintiva de su sexualidad hoy en día escribimos hoy en día programamos hoy en día dibujamos cantamos hacemos hacemos arte creamos cosas en sentido general y no nos limitamos simplemente a reproducirnos pero cuando nos enfocamos en eso sin lugar a dudas estamos dando un salto hacia atrás en el tiempo por eso no me agrada el tipo de incluso esos temas de derechos hoy en día yo me digo pero cual diversidad porque ustedes lo comentan hablando a mí del derecho a cohabitar en términos íntimos con un ser homólogo a tu eso para mí no tiene sentido o sea como vamos a arrastrar a toda una sociedad a un problema que se limita a la elección de en el momento puntual eso es algo meramente animal así pues que misa el guzmán yo le deseo suerte porque lo que él está a punto de hacer es muy arriesgado porque y si no le gusta que él va a hacer después de con esa mujer díganme ustedes qué va a hacer que respóndame si si digamos va y se dio cuenta que no ya está metido en un lío ya está metido en el medio por eso es que yo me opongo a eso y recomiendo el conocimiento pleno antes de dar ese salto me me ¡Suscríbete!